Lo que usted está viendo allá a lo lejos, esos como arbustos, son los primeros tamarugos. Porque ahí vamos a llegar a la Pampa del Tamarugal, la famosa Pampa del Tamarugal. Vamos a ver con qué nos encontramos por allá. El puesto de la fruta. Empanada, jugo, fruta, pan. Compremos de todo, cabrón. Bajen las billeteras para que nos armemos de provisiones. Hola. ¿Cómo está, señor? Bien. Mucho saludable. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Uy, usted es muy famoso. ¿Algo nomás? Sí, lo he visto en toda la película. ¿Ha visto alguna vez? ¿Qué película ha visto? No, la del sur, la de los que tienen en la isla de Chiloé con los mariscos. Me pareció. O sea, ¿ha visto el programa en lugares que hablan? Sí, correcto. Este es un lugar como una zona de descanso. Una zona de descanso. Y aquí, usted hacia el norte o más al sur, ya no hay nada. ¿Cómo? Espérenme, ¿no? ¿De aquí para allá no hay nada, baño? No, no, no. Solamente acá. Oiga, pero le digo algo. Como las doscientos kilómetros. Doscientos kilómetros. Pero yo le voy a decir algo. Nosotros vamos a las lagunas de colores. Ya. Queremos conocer una laguna verde, la amarilla, la roja. ¿Usted la conoce? No, esa no. Esa parte no la conoce. Es que eso es lo que nos llama la atención. Claro. Que incluso para muchas personas que habitan esta zona como usted, Claro, sí. No es conocido ese lugar. No es conocido. Oiga, le hago una pregunta. ¿Y estas maravillas de dónde las trae? Estas son prácticamente acá en la zona. Ahí vamos a partir una sandía para aquí. Cuatrocientos el kilo. ¿Cuánto pesa una sandía más o menos de la suya? Ocho kilos. Ocho kilos. Diez kilos. Pero mira qué jugosita. Jamás me hubiese imaginado que acá en el desierto se iba a encontrar uno con una sandía así de rica, de jugosa. ¿Tiene una puchara? Un gusto de haberlo conocido. Ah, sí. Un gusto para mí también. Gracias. Continuamos nuestro camino por la ruta 5 para desviarnos hacia la cordillera y llegar hasta el Valle de Camiña. Estos poblados que parecieran estar suspendidos en el tiempo comienzan a dibujar nuestra ruta hasta las lagunas de colores. Estamos recorriendo el Valle de Camiña y estamos llegando a Chillaisa. Si ustedes pueden ver el paisaje abajo es bien impresionante porque esos son cultivos y son cultivos al parecer de zanahoria que es como el producto estrella de la zona. Mira pictografía. ¿Qué es eso? A ver, esperemos un poco. Construcción Petroglifo Chillaisa. ¡Hola perrito! ¡Hola señora! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien. Disculpe Pancho Saavedra de Canal 13. ¿Cómo está? Estamos bien. Oiga, está... ¡Uy! Que tiene bonito acá. Este pequeño localcito que tengo trajo la tercera edad que viene del sur. ¿Es un local acá? Sí, yo lo tengo como un local. Todo lo que tengo es por Intra. Yo paré porque vi que decía pictografía y petroglifo. Sí, petroglifo, claro. No se sabe si es el tiempo del Perú porque esto pertenecía a Perú. No se sabe si los perbanos hicieron esto o los gentiles. Y me fijaba que hay un montón de cultivos por el camino. Sí, sí. ¿Y qué son los cultivos? Zanahoria, cebolla, la beterraga, el ajo, el choclo, todo lo que es. Lo típico que hay es la zanahoria. Oiga, este lincito que estoy viendo acá, ¿usted atiende gente a la tercera edad? Sí, de la tercera edad, sí. ¿Y cómo los atiende? ¿Les ofrece almuerzo? No, yo le ofrezco los jugos de zanahoria, lo que es lo típico de acá. ¿Jugos de zanahoria? Claro, jugos de zanahoria, el queque de zanahoria, el jugo de tumbo. ¿Y a cuánto el jugo de zanahoria? Mire, yo le ofrezco, a la tercera edad yo les vendo como son jugos naturales, mil pesos el vaso y quinientos pesos el trocito de queque. Mire, ¿y aquí somos todos? No, a ver, la verdad que yo soy el único joven. Aquí son todos de la tercera edad. Tendrían el descuento a tercera edad entonces. Oiga, ¿sabe qué? Cuando chicos siempre me decían que había, me acuerdo que mi mamá, me hacían unos jugos de zanahoria con beterraga así, que cuando chicos no me gustaban tanto. Pero después con el tiempo me empezaron a gustar. ¿Cómo será el suyo? ¿Podemos probarlo? Sí, ¿por qué no? Ya, pues. Entonces... Nosotros pagamos, ¿ah? No, nosotros pagamos. Así que tráigame jugo, tráigame queque y la conversa viene por añadidura. ¿Y esto es pura zanahoria o está mezclado con agua? No, no tiene nada, ni agua ni azúcar, puro jugo natural. ¿Qué es el tumbo? El tumbo es una fruta de acá de la zona. Vamos a probarlo entonces. Vamos a probarlo entonces. Vamos a probarlo. Pero como se dice por acá. A la pachamama. Claro, tiene que ser a la pachamama primero, para que les vaya bien. Eso. Para que nos vaya bien en este capítulo, chiquillos. A la pachamama primero. Ahí está. Listo. Y antes de mí, para que nos vaya mejor en el capítulo, el catador primero. Vamos, pruébalo. Ya, pero déjame un poquitín. Oye, pero ya. Está ahí desideratao. ¿Está bueno? A ver, vamos a probarlo. A ver, si quiere con un poco de malicia, mejor sería. Le hablaron de malicia a este y se le pusieron los cachetitos rojos. ¿Para la tercera edad es más barato que para los jóvenes? La tercera edad vale lucro, para la joven es 1500. Listo, 1500. Anota, anota Mariela. Y ahora la estrella. El producto estrella de esta zona, que es la zanahoria. ¿Por qué haríamos un saludo? Bueno, porque venimos, un saludo por Canal 13 que nos viene a visitar. Y yo hago un saludo por usted. Hago un saludo por su trabajo. Hago un saludo por el jugo, por la zanahoria, por este valle. Salud chiquillos. Salud por lugares que hablan. Y salud por este manjar que Diosito nos dio. Vamos. ¿Vamos a los petroglifos? Sí, vamos. Ya, deje de tomarme este conchito. Ya. Y chumpa adentro. Ejemplo, hay un dibujo. ¿A dónde? Ahí hay. Uy, verdad. Ahí hay un dibujo. Tienes razón. Sí, ese dibujo en piedra. Mira. Mira acá. Acá. Mira, es como un niño que lleva una llama con un cordel. Estos son miles de años. Miles, miles de años. Miles de años. Mira ya. Selma y los 15 habitantes de Chillaisa son herederos de este valioso patrimonio que se estima tiene unos 10.000 años de antigüedad. Qué cosa más bonita. ¿Y qué hay para allá? Eh, ya acá se ve un poco la pintura. ¿Cuál pintura? La pintura que está allá. ¿Ves? Esa es pictografía. Claro, esa es la pictografía. Se dan cuenta que en este Valle de Camillas nos podemos ir sorprendiendo con cada espacio, con cada rincón. Siempre hay una persona que digo yo, como usted, señora Selma, que durante años se ha quedado en su casa haciendo patria y cuidando esto, que es un monumento, que esto es historia, que esto tiene que ver con nuestro patrimonio. Y a nombre de la gente que le importa el patrimonio, yo le agradezco. Le agradezco por hacerlo. Un lugar habitado por cerca de 58 personas. Ese poblado que ustedes ven ahí es Yalayala. Nosotros vamos en busca de Susana. Porque sabemos que tiene una historia que contarnos. Una historia potente. De esfuerzo. De esas historias que se dan acá en el desierto de nuestro país. Pero nuestro objetivo final es llegar hasta las lagunas de colores. Especialmente a la Laguna Roja. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Soy Francisco Saavedra de Canal 13. ¿Cómo está usted? Bien, hermano. Mucho gusto de verlo. Oiga, ando en busca de la señora Susana acá en Yalayala. ¿La conoce? Es el templo. ¿El templo? ¿Ya? Al frente, al frente. ¿Frente al templo? Al frente está. Perfecto. Bien, claro. ¿En el árbol? Claro. Ahí. Ahí está. ¿Dónde se va a tomar sombra? Claro. Eso. Muy bien. Que le vaya bien, señor. Que tenga un bonito día. Hola. ¿Usted, por casualidad, será la señora Susana? Me dijeron. Me dijeron que estaba debajo del árbol. Señora Susana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pancho Saavedra, mucho gusto. Muy gusto. Un gustazo con los cerros. Pero para mí también, pues, oiga. Oiga, aquí está tomando solcito frente al árbol. Sí, oiga. Pero aquí está bueno para refrescarse, pues, debajo. Es exactamente lo que yo hago, porque me refresco todas las mañanas aquí. Qué rico. Y todas las tardes. Qué rico. Y pelándome. ¿Cuánta gente vive por acá, oiga? ¿Aquí en el pueblo? Sí, ¿cuántos vecinos son? Más o menos somos como 15 familias más. 15 familias. ¿Y usted la acompañaría a conocer? ¿Yalayala? Sí, por supuesto. ¿Usted nacía y criaba acá en este sector? Exactamente. Ay, hombre. De aquí mismita. ¿Aquí mismita? Aquí mismita. ¿No? ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Una sola. ¿Y cómo se llama su hija? Francisca. Oye, ¿dónde está Francisca hasta ahora? En el colegio. ¿En el colegio? ¿Queda muy lejos de acá? No, cerquita, ahí nomás. ¿Sí? Tenemos que tomar el metro. Oye, ¿usted conoce para Santiago? No. ¿Conoce el metro, el Transantiago? Por la tele nomás. Por la tele nomás. Por supuesto, vamos. Vamos, vamos a caminar por Yalayala también. Aquí hay como 15 familias, dice usted. Sí, sí. Mire. Pero ya como van quedando los más viejitos nomás, pues, como yo digo de la tercera edad. Yo soy la que más joven aquí, pues, la única que tengo hijos. Y dos niños que están estudiando van al liceo a Camiña. Eso. Por eso no hay niños, pues. Si mi hija es la única que va al colegio. Es la única niña que va al colegio. Espéreme. Camiña está aquí como a diez minutos. Más o menos en medio. Y ahí hay un liceo hasta cuarto medio, ¿no? Exacto, sí. ¿Y por qué su hija no va a Camiña? Es que aquí, en todos los pueblos, hay de primero a sexto año base. De primero a sexto. Y entonces ellos terminan aquí y después de a Camiña. Se van a Camiña. ¿Y su hija en qué curso está? El primero. ¿Está en la escuela? Esta es la famosa escuela. Buca, profe. Adelante. Pase, hola. Permiso. Adelante. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Y esa visita que tenemos? Pancho, aquí estoy. De Canal 13. Me gusto conocerla. Sí. Estábamos conociendo a Yala Yala. Y Susana nos contaba acerca de su hija, pues. Que usted quería conocerla. Pase, adelante. Estamos acá en la escuela. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien. Estamos todos bien acá en la sala de clases. Muy bien. ¿Podemos pasar? Sí, pase, adelante. ¿Y usted está solita acá? Uh-huh. ¿No tiene más compañeros? Sí. Lamentablemente no tenemos más alumnos. Solamente contamos, cierto, con la alumna que tenemos a Francisca y a la única alumna que tenemos. Oiga, ¿y me puedo sentar acá? ¿Me resistirá este banco? Vas a tener un compañero bien gigante, pero compañero al fin y al cabo. Qué bueno, sí. Ay, hombre, pirámide de los alimentos. Tu mamá me decía que a ella le gusta que tú estés acá, pero que a ti te gusta mucho estar acá. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta acá? Porque acá estudió mi tía, mi mamá. Ajá. Y también así aprendo más. ¿Y esto de estar solita no te complica? No. ¿No? Cuando tú sales a recreo, entonces, ¿dónde es el patio? ¿Está acá? Ajá. A veces vienen visitas como los primos, más niños acá. Sí, con los niños ella, ¿cierto? Cuando juega, cuando vienen los niños más chicos, ella hace su casita acá con las colchonetas, con estas chiquitas. ¿A dónde? ¿Acá debajo? A ver, ¿cómo haces tu casita? ¿A qué haces tu casita, pues? ¿Y este el piso? Este, ah, el piso ahí adentro, ya. ¿Y este? La puerta. A ver, permiso. Permiso, ya. Ja, ja, ja. ¿Pero apenas yo qué? Un saludo. Ja, 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 ja. Yo soy muy grande, pancha, con tu casita a jugar. A ver, tienen que entrar tus primos que son machigos. Tu mamá te ofreció irte a la escuela de Camilla. ¿Y por qué quiso quedarse acá? Porque acá mi tía estudió y si se cierra yo me voy a poner triste. O sea que si tú te vas, esta escuela se cerraría. Sí. ¿Y esta profesora dónde es? Yo soy de acá, de la comuna. ¿De acá? Sí, de Camiño. Somos de Camiñana, así que igual orgullosa por mi comuna porque mi comuna es una... Yo, a mi parecer, mi comuna es la más linda porque igual tenemos muchas cosas. Nosotros vivimos de la agricultura y eso, ¿cierto?, hace que la gente pueda vivir, subsistir. Ya, y gracias a que tenemos agua. Aún tenemos agua y que es muy importante el agua para, ¿cierto?, nuestras plantas y para nosotros también como seres humanos. Yo la siento muy emocionada cuando usted habla acerca de este lugar. Sí, igual. La siento muy emocionada cuando usted habla de la naturaleza, habla de esta escuela. ¿Por qué, profesora? Porque yo quiero mi comuna y la encuentro linda, la encuentro hermosa. Igual no me gustaría que mi comuna alguna vez, ¿cierto?, desapareciera porque esto es importante para nosotros. Yo, cuando abrí los ojitos, yo los abrí acá, en mi comuna. Y algo para mí, algo enriquecedor, algo que a mí me encanta, me agrada venir para acá, compartir. Y el hecho de estar acá haciendo clases para mí también es importante. Porque de alguna forma, ¿cierto?, estoy transmitiendo lo que a mí me enseñaron a mis alumnas. A lo mejor de una forma diferente porque igual yo soy de acá. Uno siente una profunda admiración por gente como usted. Y gracias, gracias, porque yo creo que usted es el reflejo de los educadores, de los profesores con vocación de este país. La felicito, profesora, por el amor a su profesión y por el amor a la educación. Porque lo que usted está haciendo por esta niña no tiene precio. Que esté muy bien. Igual, gracias, un gusto conocerte. Un gusto, un gusto. Denme un abrazo. Lo que apreciamos en esta escuela es un símbolo de lo que ocurre en todo el valle. Muchos jóvenes se van a estudiar a Iquique y luego deciden quedarse en la ciudad. De no haber medidas que incentiven a seguir poblando la zona, estos caceríos están condenados a desaparecer. ¿Sabes para dónde voy yo? A la Laguna Roja. Ah, qué bonito. ¿Usted la conoce? Sí. Sí. No. Eres la primera persona. ¿Y usted la conoce? He tratado de ir. Pero no ha... No he llegado, porque el camino es demasiado complicado. Todo el mundo me habla lo mismo. Así que tiene que ir con un guía turístico. Pero si vamos solos nosotros. Ya. No creo. Te lo juro. ¿Cómo es la Laguna Roja? ¿Roja? Excelente respuesta. Aquí se baila segunda temporada, famosos confirmados Pamela Díaz. Porque sabía usted que la lana de alpaca es una de las lanas más finas, caras y requeridas en el mundo entero Y en este lugar queremos conocer a la señora Isidora ¿Cómo le va? Yo me llamo Pancho ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerla, con permiso Hola, ¿cómo le va? Permisito, ¿cómo estás señora? ¿Cómo está caballero? Mucho gusto conocerla hoy ¿Cuál es la señora Isidora? ¿Usted? ¿Cómo está oiga? ¿Cómo está bien? Mucho gusto, mucho gusto conocerla La verdad que me dijeron que por acá usted se dedicaba a la crianza y a la esquila de la alpaca Claro, esos son los antiguos ¿Cómo los antiguos? Los antiguos antiguos que de mi juez abuelito ¿Ya? Y yo aprendí eso porque mi mamá aprendió de su mamá y de su papá Es tan requerida la lana de la alpaca hoy, ¿verdad? Sí, por eso nosotros trasquilamos la alpaca Después hilamos Torcimos Ahí tejimos los chales, ponchos, todo eso Uy, se nos va una Ahí sí ¿Qué le pasa? Nada ¿Ustedes no se van? Eso Ahora ustedes no pueden ayudar a agarrar una alpaca ¿Y usted cree que yo voy a poder agarrar una alpaca? Sí ¿Y qué van a hacerle? Porque soy hombre, pero no por ser hombre uno va a tener la técnica que tienen ustedes Que se acerque para este lado ¿Que se acerque para allá? Sí Y cuando uno la agarra Uy, tranquila ¿De cómo se agarra? No, de la orejita ¿Cómo se agarra? ¿De la oreja? Mira, toma, toma Y si la engaño mejor y le digo que le voy a dar de comer Ahí sí Cuidado Mariela, Mariela, cuidado Ahí sí Ahí sí Ahí Ya ¿Y aquí no me escumen? No, no ¿No me pegan? No ¿Cuál es? Ya, mira, yo me voy a hacer como el loco, ¿ah? O cualquiera alpaca, ¿o no? O cualquiera Es que queremos hacer parar delantero Lo más bonito alpaca Esa, mira, esa, esa Esa, esa Esa de acá Es que no me atrevo, no les hago daño Tranquila Mi amor, mi amor, hija Venga, venga, venga Es que, es que me da susto romperle los huesos, señor No, no, no Aquí Esa blanca, esa blanca la agarraba ¿Cuál? Yo llego, usted me ayuda aquí Ya, uno Yo llego, uno, dos ¡Vámonos! ¡De la oreja, de la oreja! ¡De la oreja! ¿Se muere? ¿Así? ¿No les duele? ¿No les duele? Este y agarraba el bebé ¿Cómo? Agarra 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 mucho Agarra mucho Ay, 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 abrímalo, 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 abrímalo Hay que amarrarle las dos patas, ¿no? Ahí, como Toni Camus se desmayó, mira. ¿La agarro? Dígame. ¡Ay, no, tranquilo! ¿Una aguja se va a poner a coser ahora? ¿Aretear? ¿Aretear? Sí, vamos a aretear a la oreja. Para ponerle marca para que también sepa que ese es el dueño de tal persona. ¡Ah! O sea, ¿le va a poner estos colores para saber que esto tiene un determinado dueño? Claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya pasó! Este es el famoso floreo. Sí. El ponerle un arete y ponerle estos pompones acá, ¿cómo se llaman? Chimpo. O sea, estos aritos que ustedes le pusieron es una muestra como de cariño. Sí, exactamente. De agradecimiento. Vamos a hacer albaca. Queremos mucho por la lana y por la carne. Y ahora, después del floreo, están listas para el trasquilajo. No se le corta el pellejo, ¿cierto? No se le corta el pellejo, ¿cierto? No se le corta el pellejo, ¿cierto? No se le corta el pellejo. Implicaba la técnicas. Pero bueno, son años. Esto se lo enseñó su mamá, su abuela. Sí, el hijo se lo enseñó a nosotros. mire que impresionante oiga esta es la mejor herencia que ustedes le pueden dejar a sus hijos, hijas a nosotros, nietos nietos ¿sí? ¿ya sabe tejer? que maravilla oiga acá está la lana ¿y qué? recién sacadita ¿y qué se hace ahora? ahora se saca esto, mira basura, esto todas las basuritas aquí lo que estoy viendo que ustedes hilan es esto que es suave claro, más suave después aquí la barba, cuando hilamos torcemos, hacemos una madeja y la vamos, recién vamos a tejer oiga, pero mire salió una alpaca chica debajo de esta la esquila se realiza cada año entre los meses de noviembre y diciembre poniendo especial atención en el cuidado de la lana ya que la alpaca es muy valorada por su suavidad resistencia y capacidad de dar calor aquí se baila segunda temporada famosos confirmados Pamela Díaz Yamna Lobos Palo Larraguibel Bruno Zaretti Vale Roth Camila Andrade Tati Lira Porotito Verde Caro Soto Rodrigo Villegas Amaya Ford Xiomara Eyal Meye Felipe Contreras Cata Palacios Andrea Hoffman Boque Santana Carolina Oliva Aquí se baila El talento versus la fama segunda temporada desde este lunes después de Tele 13 Central por el 13 Te presentamos 13 Go la nueva forma de acceder a nuestros canales 4 nuevas formas de divertirte e informarte 4 nuevas señales todas juntas en una sola aplicación Nuestra señal 3 entretención También 13 Teleseries Y por supuesto 13 Prime con los mejores estelares Y si quieres informarte la señal T13 en vivo 4 señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día Ya lo sabes Conéctate infórmate y diviértete en 13 Go Regresa el 13 en la pasión de los programas de talento Starstruck de fanáticos a estrellas pronto por el 13 En Deportes 13 estamos listos para transformar la cancha en una nueva plataforma digital en donde te mantendremos informado sobre las últimas noticias tendencias y la actualidad en el mundo deportivo Ingresa a nuestra web deportes13.cl y experimenta la evolución de un clásico Pronto Este será un lugar lleno de conversación Nuevo Tele13 Más que noticias 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go Las historias que te emocionaron que te encantaron que te hicieron reír vuelve a ver las mejores producciones del 13 clásicas y actuales en un solo lugar 13T una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13 en Cultura Prime después de socios por el mundo buscando a Dios el 60% de esta población es islámica junto a Jorge Zahid descubrimos en el Medio Oriente una tierra en que la presencia de Dios se siente en el aire en Líbano abajo de esta lápida hay centenares de cuerpos cristianos y musulmanes buscando a Dios hoy después de socios por el mundo la cultura es una fiesta solo aquí en el 13 con tanta fiesta a Pancho y a Jorge no les va a quedar cuerpo no, no ya, levántate y vamos al rato cuidado que en la mañana uno amanece contento Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra siguen recorriendo España y esta vez llegan a Valencia en busca del secreto de la paella para que lo sepa voy a probar la tía frente ole déjale silencio rotundo sucios por el mundo hoy después de Tele 13 Central por el 13 presenta Claro lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal 13 Prime los grandes estelares de la televisión chilena los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo están en la nueva señal 13 Prime la señal de la programación Prime de Canal 13 Mariana y Luis Alberto vienen de mundos diferentes en mi vida había visto una casa tan grandisimísima y juntos van a descubrir que el precio del amor y la felicidad se paga con lágrimas esa tratadora quiere a tu marido el padre Guille ya me consiguió chamba órale con el ricachón ¿tú quién eres? los ricos también lloran tú eres mío las cosas cambiaron ya no son como cuando tú eras joven el cambio que propones llega al 13 la nueva versión de una de las grandes historias de todos los tiempos nuestro destino es estar juntos los ricos también lloran estreno este lunes 16.45 horas por el 13 exclusivo una conversación llena de sorpresas desde Miami Martín conversa con Douglas mi papá y mi mamá se postergaron toda la vida por nosotros y eso es algo que yo en vida se lo voy a agradecer porque me dieron cosas más lindas de la vida tú tenés 51 años 51 años estoy caro eso le dijo mi mamá nosotros pinchamos la primera vez que nos vimos como que enganchamos te morís lo que significa pinchar en Argentina de tú a tú este domingo después de Tele 13 Central por el 13 la carrera de autos eléctricos más importante del mundo está en el 13 Fórmula E Roma relata Ignacio Valenzuela y comenta Juan Cristóbal Guarelo Fórmula E mañana a las 8.50 horas solo aquí en el 13 la mañana nuestra aventura hacia las misteriosas lagunas de colores llegó el gran día son las 9 de la mañana y vamos camino hasta nuestro destino final hasta nuestro super objetivo en este capítulo de lugares que hablan queremos conocer las lagunas de colores este sitio que es un fenómeno de la naturaleza un lugar absolutamente protegido por la cultura aymara y que han tenido la gentileza de mostrarnos aquí se supone que nos tendríamos que encontrar con Palmeña en este cruce ya cabro a esperar mientras tanto les voy a cantar la magia del escenario con todo su encanto es lo que siempre soñé vivir esa sensación las luces y el show ¡Qué grande carabineros de Chile! ¿Cómo está usted? disculpe estamos mal estacionados pero miren como nos ayudan siempre un amigo en su camino nos ayudaron y hasta aquí llegaron con Palmeña ¿cómo estás Palmeña querida? ¿listo y dispuesto? yo te ayudo yo te ayudo ¿cómo estás? ah veniste con tu atuendo aymara obvio si vamos a ir a un lugar sagrado tengo que ir así es un lugar sagrado sagrado para nosotros llegó el momento de partir entonces vamos ya nada más está en la región de Tarapacá pero para poder llegar hasta las lagunas de colores hay que entrar por la región de Parinacota y nosotros exactamente en este punto estamos cruzando esta línea imaginaria y estamos ingresando a la región de Arica y Parinacota o sea estamos pasando aquí de una región a otra región ¿qué pasó? ¿paro? sí acá vamos te voy a mostrar los cerros los cerros que cobran vida ¿qué es esto de que los cerros cobran vida Palmeña? sí en mi cultura e incluso hasta los animales cobraban vida los lagartos los zorros se convertían en personas y enamoraban a las señoritas las pastoreras que se encontraban en el campo y por ejemplo nuestro cerro que cobran vida por ejemplo ese es el Guaychane ¿el de acá? ese cerro está el grande más grande ¿el que está atrás? sí el más grande ese es un cerro hombre y el cerro mujer que tenemos ahí al frente el que está atrás atrás ¿el de allá? sí eso se llama mamuta ¿y por qué un cerro hombre y un cerro mujer? esos son nuestros guardianes nos ayuda la agricultura la ganadería así ¿sigamos la ruta? ya vamos vamos sigamos yendo oye ahí hay que está mal el camino Palmeña no solo es nuestra guía estos terrenos por los que avanzamos pertenecen a su familia ellos lejos de conservarlos para su provecho personal permiten el paso de los pocos visitantes que se aventuran por estos caminos motivados por conocer las lagunas de colores ¿ustedes van a la laguna roja ahora? sí vamos a la laguna ustedes saben que hay que entrar a ese lugar con mucho respeto ¿no? sí con mucho respeto por las tradiciones ¿se creó una señora aymara de allá? no la señora aymara a la que hay que pedirle permiso va con nosotros ¡ah! sí hola ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? Palmeña en general la gente llega y algunos cometen la imprudencia de bañarse de no respetar el lago de oninar de hacer un montón de cosas que para la comunidad aymara es realmente como profanar una tumba ¿pueden pasar? sí, pueden ¿seguimos? ya pues listo que les vaya bien cuídense mucho mira y al final yo pienso que este camino que está tan de malazo finalmente si ustedes pudiesen en algún futuro lograr generar un ingreso económico podrían también arreglar estos caminos no lo veo tan ¿no? no ya entonces mejor Palmeña ¿a dónde nos vamos primero? ya mira vamos a ¿por qué es lo primero que hay que hacer? vamos a bajar tenemos que cruzar el río después nos vamos a dirigir al lago amarillo vamos a pasar al verde y después al rojo Mariela ya ¿viste? el único que tiene que terminar metiéndose al agua para rescatarle las cosas soy yo ¿viste? acá vamos a pedir permiso al lago rojo y pedirlo que también que nos lleve a salvo a nuestras casas y que nos llene de energía igual saca un poquito de hoja así y le vamos a a derramar un poquito en el piso permiso madre tierra permiso madre tierra que nos lleve a salvo a nuestras casas nos lleve a salvo a nuestras casas y un poquito para nosotros y un poquito para nosotros nos vamos vamos a conocer el amarillo entonces el amarillo primero listo ahora vamos con seguridad porque ya le pedimos permiso sí pues que nos proteja palmenia la famosa laguna amarilla sí esta es la amarilla guau mira qué color más lindo ven pobra permiso estoy impactado son como son como pequeñas piscinas porque si te fijas hacia allá hay un acantilado sí es cerra abajo qué explicación científica te han dado acerca de los colores de estas lagunas mira la otra vez vino un geólogo y nos indicó mira que nos fijáramos alrededor de esto que parece mira estamos como en un círculo parece un cráter de un volcán está bien que se haya como un cráter de un volcán de un volcán sale agua caliente que pueda salir agua caliente también puede ser por los minerales de la tierra el rojo el amarillo el verde pero lo increíble es que esta agua es salada mira el color es impresionante también vas a ver lo mismo mira la arcilla mira 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 tocalo guau qué increíble Dios mío vamos a la verde a la verde vamos esto es magia ¿puedo tocar? tocala permiso con el permiso de la dueña de casa sí eso mira qué calentita el agua claro y podemos seguir y llegar a nuestro gran final que es la laguna roja vamos para allá vamos y allá es más impresionante todavía vamos estoy impactado con este color parece sangre es sangre es un rojo sangre esto nunca lo había visto en ninguna parte del mundo y en ningún rincón de Chile mira mira se me puso la piel de gallina permiso toma el aire acá poder tener la oportunidad de hacer esto y con el consentimiento de la comunidad de Aymara ¿y usted? ¿puedo meter la manita? sí métela mira esto esto es como una arcilla y pruébala a ver ¿me da un agua? ya ve tiene se nota que tiene muchos minerales es salada no puedo creer dónde está no puedo creer esto ha sido un largo recorrido para para poder llegar hasta este lugar pero es un recorrido que vale la pena sí ¿qué significa para ti el estar acá hoy día? cada vez que vengo para acá me lleno de energía y es grato estar acá para mí es como es como que vengo con tanto estrés y tantas veces problemas problemáticas y vengo acá me relajo y nosotros despedimos así sin euforia sin gritos sin viva Chile este lugar es que habla porque está de más decir que viva Chile que viva nuestras comunidades indígenas que viva los aymaras nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de lugares que habla gracias 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 gracias